No me amenazas Sabes que es un jevillero Cun brazo de metal Si che collo polo jarnato Eche levanto dos metros do chan Eche dos, tres patanas nos juegos Verdarás como Robert Plan ¡Aee! ¡Aee! Ahora canta, ahora canta ¡Aee! ¡Aee! Ahora canta Black Dog Core Man Chamare a Guardia Civil Y os bomberos do país Hacia el maná que encarto él Con pequeños de papel Que veña un doctor Que se sea constructor Que sepa a compoñer Os osos que se vou romper Ni teu pai, ni tuanai Que a mi no me amenazas No me amenazas Ni teu pai, ni tuanai Que a mi no me amenazas mais Comer un peito Comer un peito No se infla con un bobín Que a mi no me amenazas Que a mi no me amenazas mais Que a mi no me amenazas mais Que a mi no me amenazas mais Porque eu nasi nasi Porque eu nasi nasi Som unha especie de cansan Y os osos que a mi no me amenazas Cante un sampaiden Que a mi no me amenazas do Non me amenazas mas Que a mi no me amenazas mais Que a mi no me anazas e Porque eu no me amenazas mais Porque eu nasi nord La estima, no se puede